En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado Jesús hijo de José de Nazaret Natanael le replicó ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó Ven y verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él Ahí tienes a una israelita de verdad, en quien no hay engaño Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Haz ver cosas mayores Y le añadió Dios aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Apreciados hermanos, en este día eucarístico y sacerdotal vamos a reflexionar en torno a dos ideas La primera Todos somos promotores vocacionales La segunda Jesús nos conoce muy bien Vamos entonces con la primera Todos estamos llamados a llevar a otros al encuentro con Jesús Es decir, somos promotores vocacionales Esto implica que primero hayamos tenido una experiencia personal del encuentro y del conocimiento con Jesús Felipe tuvo ya esa experiencia y quiere que otros compartan también la alegría del encuentro con Jesús De ahí que interviene como mediador, como instrumento, como medio para acercar a este joven israelita al encuentro con Jesús Por eso lo invita, lo lleva, lo acompaña y se da al encuentro con Jesús Y a partir de ahí, Natanael es fiel discípulo del Señor La segunda idea que vamos a desarrollar y a reflexionar es que Jesús nos conoce La pregunta de Natanael es ¿De qué me conoces? Y Jesús da señales de conocerlo muy bien Ya el Salmo 138 nos dice Desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre, te conocía y te consagré Dios nos conoce mucho antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre Él ya nos pensó con amor y ya nos dio un proyecto para poderlo desarrollar en nuestra vida El llamado de Jesús es entonces a todas las personas Indistintamente el estado de vida Ya sea soltero, en el matrimonio, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal Jesús nos llama para encontrarnos con Él El primer paso del conocimiento, del acercamiento a Jesús Es interiorizar en nuestra vida las enseñanzas que Él nos da Conocerlo, conocerlo en su pensar, en su sentir, en su actuar Porque nadie puede seguir a alguien que no conoce De ahí que la importancia de acercarnos siempre a la meditación de la palabra de Dios Y conocerlo aún más Queridos hermanos, en esta mañana, en este día, a través del Evangelio Podemos decir que todos somos llamados a seguir a Jesús Desde nuestros diferentes estados de vida Asumirlo como un compromiso Y a partir de ahí, poder nosotros Llamar a otros Atraer a otros A nuestra experiencia del conocimiento del Señor Oremos en este día por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas Para que hayan muchos como Felipe Que sean promotores vocacionales Y muchos como Natanael Que sean contagiados del entusiasmo de seguir a Jesús A través de las diferentes acciones de nuestra vida Que el dueño de la Mies Mande obreros a su Mies Que sea Él quien conquiste muchos corazones de jóvenes, de señoritas Para que opten con radicalidad por el seguimiento de Jesús Que pasen un buen día